Hola Sandra y hola a todos. Gracias por querer pasar esta tarde de viernes aquí con nosotros. Bueno, el tema que os traigo hoy aquí es, tiene este título, ¿no? La ética y su relación con el diseño, límites y responsabilidad. Creo que ya la introducción ha comentado Sandra que yo personalmente me parece un tema muy, muy amplio, lo es. Así que aquí lo que he intentado es traernos una especie como de, bueno, una presentación del tema. Incluso a mí me encantaría que fuese un diálogo, es decir, que si alguno tiene ganas de aportar dentro de cualquiera de los chats que hay, por favor, animaros, escribid, porque realmente esto no tiene sentido que en este tema yo en concreto, ¿no? Pues os cuente realmente, esto tiene que ser sí o asá, sino que realmente sea un debate abierto sobre la gente que estamos, ya sea como diseñadores o gente que forme parte de proyectos digitales. Y, bueno, realmente yo quería introducir esta charla de esta manera, ¿no? De dónde surge esta charla y dónde, porque a mí me interesa hablar de este tema y al final yo creo que, como cualquiera, ¿no? En su trabajo hay un momento en que tú sí que te planteas, ¿no? La responsabilidad que tienes con aquello que haces, ¿no? Hoy en día como diseñadores oímos hablar, pues, de accesibilidad, de todo el tema de los datos, del impacto del diseño. Bueno, hay un montón de temas sobre los que leemos, los que nos interesamos y al fin y al cabo hay mucho, ¿no? Son muy importantes, ¿no? Es muy importante reflexionar sobre ello. ¿Por qué? Porque al final nosotros como diseñadores, al final en el mundo digital, todas aquellas soluciones a las que llegamos a dar, con las que llegamos, vamos, con las que trabajamos, al final sí que tienen un impacto, ¿no? En los usuarios, ¿no? Al final los usuarios se comportan de una eterna manera con las interfaces que nosotros diseñamos y eso tiene un impacto en ellos mismos y luego también, de alguna manera, en su entorno, ¿no? Entonces, yo para un poco lo que quiero compartir con vosotros, tiene un poco esta estructura. Por una parte, quiero que reflexionemos acerca de esa relación empática que se debe generar o que se debe crear entre el diseñador y el usuario. Entonces, todas aquellas personas que estemos, bueno, yo creo que todos los que estamos en las charlas de hoy, trabajamos en el mundo digital, muchos de nosotros seremos diseñadores. Y luego, por otra parte, ¿qué impacto tienes en el entorno y cómo ahora cada vez es más importante reflexionar sobre ello? Bien, al final, bueno, aquí os dejo, os dejo aquí una, algo para apoyar un poco lo que quiero comentar, ¿no? Al fin y al cabo, cuando nosotros trabajamos como diseñadores UX, lo que queremos es proporcionar al usuario, pues, una, ¿no?, experiencias o una interacción fluida con las interfaces, con los procesos que nosotros diseñamos y de ahí que siempre, ¿no?, se habla de tomar una postura user-centric en que el usuario es súper importante. Para ello, ¿qué hacemos, no?, pues, lo que nosotros queremos es conocer al usuario, nos intentamos poner en su lugar, empatizamos con él y utilizamos una serie de técnicas para entender qué es lo que el usuario necesita. Este enfoque tiene muchos beneficios y tiene muchos beneficios para el usuario porque, ante todo, tenemos que darle valor a él y, por otra parte, para la empresa que vende un producto o un servicio. Por lo tanto, en ningún momento estamos diciendo que no hay que preocuparse del usuario, por lo contrario, ¿no? El usuario tiene que estar en el centro y toda nuestra forma de trabajar tiene que estar alrededor del mismo. Sin embargo, cada vez se quiere conocer más al usuario, ¿no?, cada vez queremos saber más de su comportamiento, conocemos más cómo se comportan, tenemos más estudios que avalan ciertas cosas y, entonces, podemos, ¿no?, cruzar la línea y estar tentados a querer manipular su comportamiento priorizando únicamente objetivos, objetivos, uy, perdón que se deja el ratón por ahí y el problema es que no lo veo. A ver, ¿me confirman desde realización que el ratón ya no está en mitad de la pantalla? Vale, perdona, vale, perdona, tenemos un equipo que está atento a cualquier detalle. Vale, entonces, lo que comentaba que al final puede ser, por ejemplo, objetivos comerciales o que quizás en los proyectos a lo mejor, pues eso, esa capa, ¿no?, más de diseño centrado en el usuario pasa más, bueno, no se tiene tanto en cuenta y, entonces, cruzamos la línea de manipular el comportamiento. Vale, ahora yo lo que os quiero presentar es algunos patrones, ¿vale?, relacionados con esto, los llamamos patrones oscuros. Os los voy a introducir, os voy a hablar un poquito de ellos, no vamos a ver muchísimos ejemplos porque no es el objetivo del día de hoy, pero simplemente creo que son interesantes. Seguramente los que sois diseñadores ya los conozcáis, pero quizás para cada dos perfiles, pues son algo más, son algo más novedoso. Entonces, bueno, este enologismo lo acuñó Harry Brickmull, que él tiene una web que se llama darpatterns.org, que es, bueno, os invito a todos a verla porque realmente es súper interesante y, bueno, lo que fue, fue, bueno, él detectó una serie de patrones oscuros que no dejan de ser patrones de diseños que buscan engañar de manera intencionada al usuario para llevar acciones en contra de su voluntad. Él lo que definió fue como 11 tipos de patrones oscuros, aquí os los he puesto porque, como os he comentado, no quiero entrar en detalle de cada uno, vamos a pasar un poco por encima de ellos porque lo importante no es tener ejemplos de hace mucho tiempo donde se llevan a cabo estos patrones oscuros, sino de conocerlos para poderlo identificar en nuestros proyectos día a día. Ojalá no en nuestros propios proyectos, pero quizás a lo mejor estemos en un proyecto que a lo mejor lo cogemos después, a lo mejor vemos que se están tomando algunas decisiones y que se están produciendo algunos de estos patrones. Entonces, ¿cuáles son estos patrones oscuros o patrones de diseños o darpatterns? Bueno, primero es el famoso efecto señuelo o bait and switch y al final es un poco como el padre de todos los patrones oscuros porque al final es cuando el usuario cree que va a pasar algo y ocurre otra cosa completamente contraria, ya sea porque a lo mejor estamos dando copies que lo que hacen eso es llamar la atención, pero luego realmente no ocurre así o estamos ocultando información. Es como un poco el padre o un poco el paraguas de todos los temas de patrones oscuros. Luego todo el tema de publicidad disfrazada, ¿no? Cuando aterrizamos en una página y de repente aparece un banner que está como integrado malintencionadamente en el contenido y a lo mejor parece que es justo el CTA de descarga, pero generalmente no lo es y realmente es un banner que está por ahí incrustado. O, por ejemplo, la continuidad forzada, que eso es muy importante porque eso se da lamentablemente muchas veces. Esto es cuando, por ejemplo, tú te suscribes de manera gratuita a un servicio, a lo mejor porque tú quieres tener un primer mes gratis, etcétera, y de repente acaba ese límite de tiempo y sin notificación ninguna de repente te empiezan a cobrar y a pasar el cobro. Bueno, pues esto, por ejemplo, además luego suelen producir otra serie de patrones oscuros a continuación y entonces esto, por supuesto, hay que evitarlo. Además, yo creo que todos me han acostumbrado ya que grandes plataformas y grandes marcas lo que hacen es facilitar ante todo el que tú te puedas ir, puedas quitar una suscripción, volverla a añadir porque eso da libertad y hablaremos sobre ella más adelante. Todo el tema de confinar la vergüenza o con shaming, que al final esto lo que tiene que ver es con estos banners en los que a lo mejor el CTA principal no es como, sí, me quiero suscribir a tu newsletter y a lo mejor luego el de no me quiero suscribir te está echando algún tipo de culpa, ¿no? No me interesa la pobreza en el mundo, no es que no me interesa la pobreza en el mundo, ¿no? Tampoco no jugamos, no juguemos así con el usuario porque, bueno, porque no es correcto, ¿no? Todo el tema de las distracciones, ¿no? Intentar o hacer que el usuario no se dé cuenta de ciertas cosas que a lo mejor debería de leer o de las que debería de fijarse, que eso va muy relacionado luego con otros que vamos a ver. O el fin de spam, al final, con esto cada vez se están poniendo las empresas, cada vez, son cada vez muy cuidadosas. Acá hay un caso muy sonado que es en el 2015 cuando LinkedIn de repente, bueno, cuando tú te descargabas la aplicación, no, cuando tú entrabas a la página y te das de alta, tú podías seleccionar, ¿no? Hacer check a diferentes contactos porque la propia empresa lo que te, bueno, lo que te decía la plataforma era, oye, ¿quieres ponerte en contacto con algún tipo de estos amigos, etcétera? Entonces, luego les llegaron a ellos un montón de spam como que tú les estuvieras invitando a la plataforma, lo cual no era del todo cierto. Bueno, con este tipo de cosas hay que tener muchísimo cuidado. Luego hay otro dark pattern que es muy interesante, que es el 8 Motel, el Hotel de Cucarachas, que es un nombre bastante curioso. Realmente no tengo, no entiendo muy a qué se debe. Y esto es cuando es muy sencillo darte de alta en un servicio, en una aplicación, pero sin embargo es muy, muy complicado salir, ¿no? Es un poco muy parecido a lo que hablábamos antes. Entonces, hay que dejar a la gente, a los usuarios, ¿no? Que hagan ellos lo que realmente necesiten. Además, genera muchísima frustración en no poder darte de baja de algo. Luego, todo lo que tiene que ver con dar, con todo lo que tiene que ver con, bueno, aquí lo que llaman privacy targeting, al final es como cuando tú estás, no sabes, no eres consciente de los datos que tú estás dando sobre ti, ¿no? Para su uso posterior. Sobre este tema, por eso digo que cuando hablamos de ética, hay tantos matices o tantos puntos, ¿no?, en los que se podría matizar, que se podría entrar en detalle, que no vamos a entrar en esto, pero todo el tema del dato y privacidad de dato, por supuesto, que entraría dentro del paraguas de la ética y el diseño, ¿no? Luego tenemos estos 3 últimos que los he querido agrupar, que es toda la parte de evitar la comparación de precios, la colarse de la cesta o los costes ocultos. Es decir, sobre todo muy orientado, a lo mejor estamos hablando de e-commerce, etcétera, cuando tú ofreces diferentes tarifas, por supuesto, hay que darle la información al usuario para que sea capaz de comparar correctamente entre las diferentes tarifas que haya. Esto es decir, que si a lo mejor hay una de ellas que no se vea bien, etcétera, al final el usuario no va a poder tomar una decisión bien informado. O el tema de colarse la cesta o costes ocultos, sobre todo en procesos de checkout, que de repente tú no te has dado cuenta que había un checkbox o algo que estaba ya activo, y entonces eso te hace que en tu carrito de repente aparezca un suplemento con el que tú no contabas, ¿no? O otro producto asociado al que tú has comprado con el que tú no contabas con la intención de que lo acabes comprando. O el tema de los costes ocultos, que esto si veis cualquier recomendación, sobre todo en checkouts, cualquier tema de impuestos, algún tipo de gasto asociado, una compra, etcétera, siempre comunicarlo desde el principio, que no sea el último aumento del pago que ahí aparezca, porque, bueno, la sensación siempre va a ser de frustración de parte del usuario y seguramente que no acabe comprando. Bueno, la razón por la que yo quería presentar los patrones oscuros no era tanto para que estemos diciendo, bueno, pues fíjate que mal lo hace esta marca o que mal lo hace esta otra, etcétera, sino simplemente para que los tengamos siempre en la mente, independientemente de cuál sea nuestro perfil, para poderlos detectar cuando estamos dentro de un proyecto. ¿Y por qué? Porque al final cuando nosotros utilizamos, ponemos en práctica alguno de estos patrones oscuros, lo que estamos haciendo es una medida en la confianza que se genera entre el cliente y la empresa. La confianza es una cosa, es una cosa, no me ha quedado. La confianza al final lo va creando la empresa con el cliente a base de muchísimas interacciones. Esto, por ejemplo, lo comenta Norman Nielsen en uno de los artículos que ellos generan, que es bastante interesante. Y efectivamente, o sea, la confianza que tú vas, la confianza es una cosa, es una carrera muy a largo plazo que se va construyendo poquito a poco. ¿Y la confianza cómo se construye? Pues a través de dando libertad al usuario, siendo súper transparente, siendo accesible, siendo inclusivo. He metido palabras como accesibilidad e inclusión porque creo que además hoy ya no solamente en estas charlas he hablado, he hablado también en otras y creo que también son temas súper interesantes a tratar. Entonces, en el momento en que tú trabajas, en que tú pones en práctica un patrón oscuro, al final lo que haces es mediar esa confianza y seguramente sea muy, muy difícil de volverla a reconstruir. Al final es en lo que tenemos que trabajar. Y a veces, muchas veces, quizás un objetivo comercial o el que creer que algo está funcionando, pues nos puede hacer como, no sentir, bueno, justificarlo. A veces, muchas veces, podemos ver los objetivos de algo, pues la conversión de esto está funcionando muy bien o fíjate, hemos mejorado en este KPI y en este otro. Pero sí que es verdad que como equipos de diseño, y aquí yo añadiría y no de diseño, sí que necesitamos adoptar una postura ética tanto hacia el usuario, hacia la experiencia y hacia el diseño en sí mismo. Y no cegarnos quizás solamente por los datos, sino ir un poquito más allá. Entonces, yo ahora, si fuese uno de vosotros, diría, vale, sí. Pero, ¿y esto cómo lo hago? Porque ya era cuando yo decía que me encantaría tener un diálogo con la gente que estáis viendo la charla, porque realmente a veces es muy fácil decirlo, en plan, no, me hay que utilizar patrones oscuros, o no, tenemos que tener en cuenta más allá, no solamente al usuario, pero además un montón de cosas más. Pero realmente, ¿cómo lo hacemos luego cuando estamos dentro de un proyecto? Yo aquí he puesto como 3 estrellitas, 3 ideas que yo he tenido, pero aquí habría, vamos, cualquier cosa que queréis añadir en los comentarios, vamos, encantada. El primero yo creo que es muy importante poner en valor técnicas de research. Es decir, al final nosotros la manera realmente de profundizar en el comportamiento de los usuarios, de empatizar con ellos, es poniendo en valor técnicas de research. Y realmente entender cómo se comportan los usuarios con nuestra interfaz, pero también toda esa parte que muchas veces con ciertas herramientas a lo mejor no llegamos a tener las impresiones, los comentarios, todo ese valor añadido que aporta, por ejemplo, un test con usuarios. Creo que es muy importante y que tenemos que además darles cada vez más valor. Luego otra cosa que me parece muy interesante es crear espacios donde se debata acerca de dichas posturas, de cara a definir una serie de guías. Por eso creo que la introducción, no sé si sabéis todos, pero Sandra comentaba, bueno, pues es que sería muy interesante a lo mejor hablar de estos temas ya internamente. Y es que yo sí que lo creo. Creo que en agencias, en equipos de diseño, siempre deberíamos de crear estos espacios para debatir, para reflexionar sobre las propuestas que realizamos, sobre las soluciones que damos. Incluso, bueno, quizás en un formato retrospectivo sería interesante enlazando con lo que ha comentado mi compañera María. Y luego también ya aquí os lanzo una pregunta respecto a esto, que necesitamos crear espacios de debate, pero estamos, o sea, los diseñadores necesitamos unas guías, sentimos que necesitamos unas guías, un método para realmente cumplir con cierta ética, porque la ética al final tiene una parte muy subjetiva. Por lo tanto, hasta qué punto estamos necesitados de ello o no. O se queda como implícito dentro de la labor del diseñador de ser responsable de lo que hace y no necesita una guía como tal para hacerlo correctamente. Y luego ya el último punto que yo ahí pongo, y a ver, no sé qué os parecerá, sería integrar este debate o integrar este filtro de la ética como un paso más dentro de un proceso de diseño, ¿no? Nos encantan los procesos, nos encanta hablar de, bueno, prototipamos, testamos, etcétera, ¿no? Pero quizás muchas veces, igual que a lo mejor ahora es, vamos, es indispensable pasar por una capa de accesibilidad cuando estamos desarrollando un producto, vamos, un diseño, también deberíamos igual de pasar esta capa, ¿no? ¿Hasta qué punto? Bueno, yo esto realmente os lo dejo ahí porque me encantaría debatirlo porque es un tema que me parece como bastante, bastante interesante. Por tener algo, un recurso que a lo mejor os pueda ser interesante, os he traído esta checklist de Stefan Wendel, que es el creador de este libro, Designing for Behavior Change, que realmente es muy interesante. Y él lo que dice es que todo diseñador cuando se enfrenta a un proyecto, ¿no? Debería tener como esta lista pegada en la pared de su habitación mientras está diseñando para asegurarse de que lo está haciendo correctamente, ¿no? Y cumple con una especie como de básicos éticos. Entonces, lo primero que dice es que la gente no solo adicta a aquello que estás diseñando. Aquí no voy a decir nada más. Yo creo que muchos de nosotros estamos viendo el documental de Netflix de Dilemma en las redes sociales, el cual tiene un gran trasfondo y habla mucho de esto. Así que, bueno, yo creo que este os voy a reenviar directamente a ver el documental. El segundo sería como no fastidies a tus usuarios y él, él al final tiene un concepto muy interesante que es neutral to good. Al final es como, bueno, si no eres capaz o no eres consciente, si estás haciendo algo realmente bueno o mejorando la experiencia de los usuarios, por lo menos no hagas hacia abajo. Es decir, quédate neutro, pero no hagas cosas que realmente vayan a entorpecer. Es decir, no hagas uso de todos estos patrones que hemos utilizado, ¿no? De los que hemos hablado antes. Luego, por supuesto, be transparente. Al final es como, sé transparente, dile exactamente a tus usuarios qué estás haciendo en todo momento y esto aplica a un montón de cosas, datos, etcétera, ¿vale? Luego, siempre asegurarse de que la acción es voluntaria. Es decir, no obligues a un usuario a hacer algo que él no desee, porque lo que hablábamos, ¿no? Estás como mediando la confianza que se va a generar con ese producto y eso puede ser catastrófico para una marca. Y luego hay estos 2 últimos checks que serían como preguntarte si realmente a ti te gustaría que alguien estuviese animándote todo el tiempo a utilizar ese producto, a hacer ese tipo de cosas para darte cuenta un poco de los límites que tú estás generando. Y, por último, pregunta a otros realmente si confiarían en la aplicación. Él habla mucho de la confianza, por eso también lo quería destacar antes y es que al final quizás a veces cuando trabajamos, y eso también me encantaría si hay alguien que lo quiere comentar o no, a veces te tienes como que replantear a lo mejor lo que estás haciendo y dar un pasito para atrás porque quizás te estabas dejando llevar mucho, pues, por un dato, por un objetivo, por un resultado que se le está pidiendo al proyecto como tal, ¿no? Bueno, yo creo que ya hemos como en la mitad del tiempo que tenía asignado para la charla. Entonces, bueno, un poco lo que volvemos al esquema que os compartí al principio, ¿no? Esa relación empática entre que se crea el diseño del usuario, por eso es lo que hemos hablado, ¿no? Todo el tema de evitar utilizar patrones oscuros y como esos grandes titulares que he puesto de, sobre todo, trabajar a confianza a través de accesibilidad, inclusión, transparencia. Y, bueno, y entonces ahora lo que quedaría sería la siguiente parte, ¿no? De la charla que sería, vale, nosotros diseñamos un producto y servicios que los usuarios se utilizan, pero esto tiene un impacto en su comportamiento y de alguna manera en el entorno. Y a mí esto me parece como una parte muy interesante y sobre la que hay mucha gente ahora mismo hablando. Me parece una cosa bastante curiosa. Es decir, ya no solamente estamos pensando en el usuario como el centro, lo que él necesita, lo que él quiere y lo que él desea y lo que a él le motiva, sino que también estamos de repente empezamos a pensar en el impacto que tiene en el planeta como tal dicho comportamiento, ¿no? Y esto ya es como ver el diseño ya no solamente desde la perspectiva diseñador-usuario, sino ya como ampliarlo. Hasta ahora, cuando se habla de innovación, ¿no? Se utiliza el framework del human-centered design, que al final no deja de ser una metodología que pone muy en el centro, ¿no? Lo que realmente necesita la gente, ¿no? Esa parte de lo que sí con la innovación parte de la mezcla de tres lentes, ¿no? Lo que necesita la gente, la viabilidad técnica y la viabilidad económica, ¿no? Y si eres capaz de unificar esas tres, encontrarás algo innovador que la gente necesita. Y ahora es una manera y me refiero, es completamente válida y lo ha sido y gracias a ello tenemos ahora mismo y disponemos de productos y servicios que antes no se podían haber planteado de ninguna manera, pero quizás estamos en un momento de cambio. Y ahora yo es cuando os voy a presentar este otro concepto, el life-centered design. La primera vez que yo oí hablar de este concepto fue a través de esta mujer, Jane Fulton-Suri, que ella es una, además, viene muy bien que ella sea mujer por el día de hoy, pero realmente ella es una pionera en el análisis del comportamiento humano y su aplicación en el diseño. Y escuchando un podcast de los que soy muy fan, ella hablaba, introducía este término, ¿no? Al final, ella hablaba de que los procesos de diseño y aquí ya era, ella hablaba de cualquier proceso de diseño, no de los digitales, ¿no? Deberíamos de integrar la parte más de la sostenibilidad dentro de dichos procesos. Y me gustó mucho como ella lo planteaba y yo me lo llevaba como a mi terreno en plan, deberíamos de integrar esta pata también en un proceso de diseño digital como tal. Y, bueno, ahora, bueno, encantaría saber vuestra opinión. Soy un poco pesada con esto, ¿no? Y esa es un poco la pregunta que os lanza, ¿hasta qué punto deberíamos ya de integrarlo y realmente de, vale, si el usuario es lo que nos interesa, hasta cierto punto. También vamos a tener en cuenta el impacto de ese comportamiento mucho más allá, ¿no? Y, entonces, aquí era cuando yo, y esto también le hace la pregunta a todos, eso me hacía pensar, vale, entonces, nosotros si tenemos, y yo creo que estamos todos de acuerdo en que ahora mismo, creo que además con la situación, con la pandemia que estamos viviendo, etcétera, creo que la sostenibilidad ha cobrado incluso más importancia. Ya era importante, pero creo que ahora se pone ya como un debate encima de la mesa mucho más crucial y mucho más esencial. Por lo tanto, creo que ese debate ya no solamente, o sea, creo que ese debate ya aplica a todos en nuestro trabajo de alguna manera. Entonces, mi pregunta sería, ¿vamos hacia un usuario más consciente? O sea, ¿tenemos que trabajar porque ese usuario sea mucho más consciente del impacto que tiene, del impacto que tiene su comportamiento con nuestras con nuestras soluciones digitales? Y, por lo tanto, si estamos buscando o si creemos que deberíamos de ir hacia ese usuario más consciente, nuestro diseño, por lo tanto, tendría que ser más consciente. Quizás alguno dirá, mira, Paula, no sé qué te has tomado antes de la charla, pero, entonces, ya que os traigo algunos ejemplos, algunas cosas en las que yo estuve reflexionando de algunas maneras que en las que a lo mejor sería interesante indagar o reflexionar sobre ellas, ¿no? Una es el tema de los pagos. Por ejemplo, creo que durante los últimos años ha habido una gran evolución y un gran desarrollo en todo el tema de pagos online. Cada vez son más ágiles, cada vez es más sencillo hacer un pago, cada vez tenemos más, ¿no? CTAs por todos sitios de one click y ya lo has pagado y apenas te das cuenta de que lo has pagado. Quizás, todos sabemos lo que implica un consumo masivo, ¿no? Pues, quizás no es destruir, obviamente, los pagos online ni mucho menos. No sé, simplemente deberíamos hacer más consciente al usuario cuando está realizando un pago. Deberíamos de, en vez de intentar ir por el camino que a lo mejor se ha indagado durante estos últimos años de que sea todo muy rápido, etcétera, quizás deberíamos hacerle más participar al usuario de dicho proceso de pago porque eso tiene una aplicación, ¿no? En su entorno. O, por ejemplo, todo el tema de procesos de producción o recursos utilizados para la producción de un internado producto, realmente el usuario cada vez, de alguna manera creo que ya lo está demandando, pero también nosotros se lo tenemos que dar, ¿no? Para que él también sea más consciente y quizás a lo mejor cada vez va a ser más importante introducir ese tipo de información en nuestras páginas de producto, ¿no? Igual incluso, y otro caso a lo mejor más concreto es, por ejemplo, toda la información acerca del impacto que tiene, por ejemplo, un proceso de evolución como tal, ¿no? Entonces, hacer más consciente al usuario, introducirlo dentro de todo esto, dentro de nuestros procesos. Bueno, no sé qué hora es, que no he estado muy atenta, a ver, no he estado muy atenta antes del reloj y estoy leyendo ahí a la gente detrás, pero, bueno, yo realmente quería acabar, quería acabar un charla con esta pregunta, ¿no? Realmente de, ¿cómo lo veis vosotros? Creo que a mí lo que me gustaba con estos, con este ratito de semidebate era, por una parte, plantear, ¿no? Eso de evitar, por supuesto, la manipulación a los usuarios y hasta qué punto necesitamos un framework de trabajo o una capa ética que aplica a nuestros procesos y cómo creéis que sería la mejor manera, ¿no? De meter este debate dentro de nuestros procesos de trabajo y, por otra parte, la importancia que tiene hoy en día la sostenibilidad, ya no solamente la demanda que nos están haciendo, que hace los usuarios, sino también cómo nosotros podemos hacer unos diseños como más conscientes e introduciendo quizás este término de Life Center Design en nuestros procesos. Así que, bueno, muchas gracias y, nada, espero a ver si ha habido alguna pregunta ahí en los chats. Bueno, enhorabuena, Paula, porque ha sido súper interesante y a mí me encanta cómo hablas, a mí me transmites paz hablando. Es una cosa. ¿Y tú crees? Pues deberíais estar dentro. ¿Sí? Pues transmites mucha paz cuando hablas, me encanta. Bueno, me ha gustado mucho la charla y yo respondiendo a tu pregunta de si deberíamos hacer un diseño o un usuario más consciente, yo opto por las 2 cosas, se puede, ¿no? O sea, yo creo que en la combinación yo creo que está la ganancia, ¿no? O sea, es hacer diseños que hagan más consciente lo que estamos haciendo, más transparente lo que hace la empresa y lo que vende y, a la vez, hacer al usuario también más consciente de las implicaciones que tiene que consuma unas cosas u otras. Yo creo que ahí el debate está servido y me parece súper interesante. Sí, a ver, yo creo que luego habría que ver, ¿no? ¿Cómo lo introduces en un proyecto y hasta qué punto, qué miedos hay, ¿no? Porque yo creo que aquí no es que la gente no esté de acuerdo o esté de acuerdo, sino que puede haber miedos a decir cómo implicarlo, cómo hacerlo, ¿no? Dentro del proceso, pero sí. Cuando ahí decías lo del pago en one click, ¿no? Ojo, dile a un cliente que le vas a quitar el pago en one click, que le está funcionando también por las implicaciones que puede tener. Entonces, lo que dices es un debate súper interesante que hay que ver cómo se aplica, ¿no? Sí, por eso en ningún momento yo he venido aquí a decir, no, esto hay que hacerlo así o esto hay que hacerlo asado. Simplemente creo que es un debate muy sano que debemos de tener y debemos de tener a nivel agencia, a nivel cliente y, bueno, también luego reflexionar sobre lo que hacemos. Y luego yo tampoco quería hacer una, tampoco quería hacer una charla de el diseño tiene el poder de cambiar el mundo, pero, bueno, sí que soy optimista en ese sentido. O sea, que creo que siendo responsable con lo que tú eres capaz de hacer, lo que está a tu alcance puede llegar de un impacto, el impacto que tú quieres como, bueno, pues, como ciudadano, que al final nosotros somos enseñadores y a la vez también somos usuarios, ¿no? Eso no hay que olvidarlo nunca. Totalmente. Pues, vamos a dar paso a una pregunta que me das a ver. Ah, vale, qué guay. Realización, solamente nos da tiempo a una. Jorge Fernández, aquí, más que al usuario, creo que hace falta mucha evangelización con algunos stakeholders o partes involucradas. Sí, justo, estoy completamente de acuerdo. De hecho, cuando había una slide en la que yo ponía, vale, no sé cómo lo he llamado, espacio reflexión, no sé cómo lo he llamado, y había una parte que decía, necesitamos un, como un método o algo así, ¿no? Realmente para saber si estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo. A mí, por ejemplo, creo que estaremos todos más o menos de acuerdo, la accesibilidad quizás hace unos años era un tema que se cuestionaba un poco más, ahora ya no se cuestiona. Y el momento en que tú tienes, voy a ponerlo muy fácil, ¿vale? Pero un plugin que te está diciendo si el contraste entre o el tamaño de tu letra con el color que has decidido pasa unos estándares de accesibilidad, en ese momento ya está tan integrado dentro del proceso que ya deja de cuestionarse y se convierte como en un check por el que hay que pasar, ¿no? Pues, ¿hasta qué punto necesitaríamos unas guías para que también ser éticamente, ¿no? Hacer ese check a la parte, a la parte más de la, desde el punto de vista más de la ética. Sí, 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 total, me parece, por supuesto. Pues, muchas gracias, Jorge, por la reflexión. Y muchas gracias a ti, Paula. Muchas gracias, Sandra. Ya responderás al resto de preguntas cuando compartas tu presentación. Sí, ya lo escribiremos con toda la calma. Vale, pues, nada. Muchísimas gracias. Hasta la tarde. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.